En los servicios de Antel, estés donde estés, a través de antel.com.uy La ley de medios está en correglar de la medida cautelar solicitada por el grupo CLAREN. La justicia argentina accedió a una medida cautelar de este grupo y postergó la entrada en vigencia de la ley de medios que impulsó el gobierno previsto para... En favor, la agencia meteorológica brasileña METSUL anuncia que la inestabilidad meteorológica presente en la República Argentina y que avanza hacia nuestro país, podría provocar nuevos graves fenómenos como tornados. Atención, esta agencia fue la que pronosticó el temporal del mes de agosto del año 2017. El presidente de la República habla del Partido Nacional y las relaciones con Argentina en instantes. Y préstamos del BIN para financiar parte de esta partición. En seguida continuamos con Telemundo 12 por Metropolitza. 104.9 FM. Atención. Atención. Captamos y pasamos al contado. Y atamos una mitad contra demás marcos. 12.9.310.390.310.310.1. Vamos al modo del país. Lleguamos el semáforo millonario a los supermercados de Cabezol y repartimos cientos de premios en forma directa, con un valido y compradicula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a評 Rep voces, en Facebook y Blatinho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!